Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de Tarot Consciente. Hola mis queridos chicos y chicas de Tauro, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a ver los mensajes canalizados de tu persona especial. Recuerda que estos mensajes vienen desde el 5D. No necesariamente están aterrizados en el 3D, así que vienen desde su yo superior a darte un mensaje. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para el día de hoy son Me enamoré de ti, de Chayanne y te soñé de Vicente García para que las puedan escuchar. Puede haber algún mensajito más para ustedes en esas canciones. También les recuerdo que está al descuento del mes que lo pueden ver en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción. Y te voy a invitar a que te tomes tres respiraciones profundas conmigo y comencemos con esta canalización. Si es que el palo santo me quiere prender. Ahí está, ahí está, ya estamos. Vamos, vamos. Sé que ha sido un proceso difícil entre nosotros. Tengo muchos secretos de los que no sabes. Hay una parte de mí que no sabe si estará interesado, pero que te quiere de vuelta en mi vida. Porque tú eres mi familia y espero que lo puedas considerar. Tú tienes la llave de mi corazón. Pero necesitamos sanar y esto toma tiempo. Somos un reflejo de nosotros mismos. Y eso también significa que nos gatillamos entre nosotros muchas cosas muy difíciles, muchos patrones tóxicos. Es hora de dejar ir a nuestros ex. Es hora de dejar ir los ciclos tóxicos. Por favor, préstale la atención a la forma en la que hago las cosas. ¿Realmente esta es la mejor manera de hacer las cosas? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Hemos desarrollado un sentido de codependencia. Y ojo ahí como nos tenemos que liberar de estos patrones tóxicos. Sé que el ciclo no está cerrado entre nosotros y que hay mucho dolor en esta forma de hacer las cosas, en esta separación. Ha sido muy difícil manejarme a mí, manejarme lo que quiero. Y tengo que tomar las decisiones que son mejor para nosotros. Y mejor para mí, principalmente. Necesito volver a mi lógica. Necesito volver a estar estable. Para tomar las mejores decisiones desde ahí. Ok, Tauro. Siendo estos los mensajes canalizados, ahora vamos a entrar a analizar la lectura. No te olvides de quedarte hasta el final. Vamos a ver cuáles son los signos que están involucrados. Te vamos a dar consejos. Te vamos a contestar alguna preguntita que te podamos ayudar también. Pero principalmente vamos a entrar de lleno a ver qué es lo que está pasando con tu persona especial. Ok. Vamos a tener especial cuidado a esta situación que estamos viviendo. Nos están anunciando muchas cosas. Esto significa desde su yo superior. Eso significa que su yo superior está consciente de su ego. Esta lectura no está hablando mucho del ego, de los miedos, de las inseguridades, de los patrones de conducta negativos o tóxicos que puede tener esta persona. Ojo, que cada uno tiene sus propios patrones de conducta y pensamiento tóxicos, nosotros también. Ok. Todas las relaciones son 50 y 50. Pero acá posiblemente estamos hablando de tu ex o la persona con la que estás lidiando tiene que dejar ir a su ex para estar contigo. Pero si no me equivoco, estamos hablando de ti. Quizá ya han tenido una familia o se siente muy familiar. Posiblemente es una persona con la que tú sientas que es tu hogar. Bien. Pero con la que están en separación en este momento, por eso te dice, por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Sin embargo, también me dice, lo siento, pero no estoy interesado. Muchas veces esta idea es una máscara. Bien. El no siento, pero no estoy interesado. Eso es lo que demuestro. Pero por otra parte, el secreto que tiene es que quiere que lo aceptes de vuelta en tu vida y que por favor lo consideres. Porque eres tú quien tiene la llave de su corazón. Pero ojo aquí, y este es aprendizaje para nosotros, Tauro. Aquí hemos desarrollado un sentido de codependencia con esta persona. Por eso, esa es una bandera roja. La relación más importante que tenemos que cuidar es con nosotros mismos. Si no, flexibilizamos tanto nuestro propio ser para complacer al otro o para estar bien con el otro, que nos vamos negando a nosotros mismos. Y generamos este sentido de codependencia, donde mi valor personal depende del otro, donde mi felicidad depende del otro. Y es ahí donde la vida nos está pidiendo ponerle atención. Porque esta persona está siendo un espejo de quien eres tú. Y se está haciendo un gatillante de esa energía del diablo en la que hay que trabajar. Esa energía del diablo que está al reverso aquí como resultado de la lectura. Es bueno tenerlo ahí. Ya vamos a llegar a eso. Pero principalmente tiene que ver con soltar los patrones de conducta tóxicos, la codependencia y aquellas cosas negativas que te están reteniendo. Esa toxicidad. Incluso cuando estamos hablando de toxicidad, puede ser que quizá quieras liberar a esta persona completamente de tu vida. Bien, si es que tú así lo sientes. Eso está bien. ¿Ok? Tu persona siente que el ciclo no está cerrado contigo. Sin embargo, me hablan de conflictos o de malos entendidos o de problemas que están teniendo desde su ego. Como se gatillan, sus patrones de conducta de pensamiento tóxicos, está siendo difícil que hablen eso comuniquen de una mejor manera. Entonces la distancia o la separación les está ayudando a empoderarse con la carta del emperador aquí. A revisar estos patrones de conducta tóxicos. ¿Ok? A repensar cómo estoy haciendo las cosas. ¿Desde dónde? Como que toda esta separación está pasando por algo y para algo. Para que se puedan liberar de su toxicidad. Y vamos a ver qué es lo que sigue con la lectura. Llevamos un tiempo hablando de esto. Tauro, en las lecturas anteriores, se ve algo muy ambivalente. También un poco resistente. Está esa energía de como dejarme ir, dejarme ir. Siento que tiene que ver con algo un poco más de separación para poder volver a retornar a ustedes, entre ustedes. De una forma más positiva. ¿Ok? De una forma más limpia. Después de haber hecho un proceso de sanación. Tu persona con el 7 de bastos está muy en la defensiva. Posiblemente es una persona que defiende bastante su posición. Y es como, bueno, yo estoy en lo correcto. Yo he hecho las cosas bien siempre. Y tú te tienes que preocupar de lo tuyo, Tauro. ¿No? Pero eso. Esa energía también es lo que los va estancando y no les permite avanzar. ¿Ok? Y tu persona está reconociendo esos patrones y poco a poco los va soltando. Para conectarse con sus deseos. Con su capacidad de acción. Con el rey de bastos. Pero le está dando la espalda a su felicidad. Vamos a mirar un poco más eso. Ok. Acá hay dos reyes. Puede ser que tu persona o tú ya esté lidiando con una tercera persona. O puede ser que tu persona también esté lidiando con otra persona. Sin embargo, lo que se quiere hacer en este proceso de separación principalmente es conectarse con que cada uno, que cada uno aquí se conecte. Primero con su propia verdad. Con la autenticidad del ser. Con su independencia. Y desde ahí estructurar algo distinto. Conectarse con sus deseos. Conectarse bien con sus pensamientos. Acá hay un ciclo que hay que cerrar. ¿Bien? Hay un sentido de decepción muy grande con respecto a lo que ha pasado. O que le está costando ver. Es como que la vida lo está llevando a tener esta separación para poder cerrar ese ciclo. Y posiblemente tu persona está como, bueno, ya. Yo no quiero más esto. Me está costando cerrar este ciclo. Pero no quiero ver o no quiero observar cómo puedo salirme de esa codependencia. O cómo puedo salir de ese pensamiento tóxico. Si es que se entiende lo que estoy diciendo. La invitación de la vida es a cerrar el ciclo. ¿Bien? El ciclo tóxico. No necesariamente el ciclo con esta persona. Pero sí el ciclo tóxico. Para conectarse con su auténtica felicidad. Cada uno por separado. Y es como una oportunidad de crecimiento. Pero tu persona todavía está quizá en esta posición muy a la defensiva. O sea, no, quien tiene que cambiar es Tauro. Yo no he hecho nada. ¿Bien? Pero ojo aquí. Es una persona que no está observando quizá los daños colaterales que está haciendo. O tampoco se está queriendo hacer cargo de ese proceso de cambio personal. El llamado de la divinidad a que tu persona haga el cambio ya ha sido. Pero está un poco resistente como lo vemos, ¿no? Como que lo vemos negándose un poquitito. O la vemos negándose un poquitito también. Pero al mismo tiempo sigue teniendo proyección contigo. Es como una persona que no quiere cambiar en sí misma. ¿Bien? Sabe que tiene que tomar una decisión con respecto a cómo moverse desde aquí contigo. Pero le está costando bastante. No sabe bien quizá por dónde comenzar a hacer los cambios. Es una persona que quizá su ego está muy fuerte. Pero poco a poco se va soltando. Así que ojo aquí. Aquí no todo está perdido. No todo está perdido. Pero muchas veces la vida nos tiene que llevar a estos momentos torres. Que a pesar de que no nos muestre la carta de la torre, me están mostrando ese sentido del despertar espiritual. Ese quiebre que va para mayores miras. Va para que puedan soltar su ciclo tóxico y desde ahí volver a conectarse. Porque acá sí hay algo interesante. ¿Ok? Conocer a... Es como esta persona que tiene la llave de tu corazón y viceversa. ¿Bien? Así que acá puede haber algo interesante si es que así tú lo quieres. Si es que tú ahora estás diciendo, bueno, esto para mí es muy tóxico. Yo ya no quiero nada más. Esa es tu perspectiva. Ahora vamos a entrar a mirar tu perspectiva. Un poquitito más adelante. Un segundito más. ¿Bien? Pero principalmente con esta persona está un poco estancada todavía. No sabe qué cambio va a hacer. No reconoce eso en sí. Es como una persona quizá que está muy orgullosa de cómo ha hecho las cosas. Y no siente que tenga que hacer un cambio. Y eso entorpece la relación de forma constructiva. ¿Ok? O sea, entorpece que la relación se vaya formando de manera constructiva. Vamos a ver cuáles son las siguientes acciones a tomar. Me voy a apurar un chiquitito porque se me está acabando el tiempo. Bien. La reina de espadas, comunicarse de forma clara. También está la carta del sol al reverso. Tu persona se siente muy sola. Ha tenido su sentido de arrepentimiento. Como que le pesa la separación. Pero poco a poco sabe que tiene que ir cortando ciertas cosas. ¿Ok? Sabe que tiene que comenzar a ver las cosas de forma más crítica. Entender cuáles son los cambios que tiene que hacer. Para eso tiene que hacer un viaje espiritual que ha rechazado durante mucho tiempo. Para su crecimiento. Pero todavía no se ha retirado de la situación. Insisto. Acá no se ve que todo realmente esté terminado. Sino que estamos en proceso de cambios importantes. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en la lectura. Puedes estar lidiando con un escorpio. Un virgo. Un libra. O un sagitario. Recuerda que estos signos no son determinantes, Tauro. Ni nos tenemos que quedar acá. Bien. Tómalo como te vaya resonando. Vamos a hacerte una pregunta. Te voy a invitar, Tauro, a que te hagas una pregunta. Y que las cartas nos contesten el día de hoy. Muchas gracias, guías espirituales. Una pregunta que nos está haciendo Tauro. ¿Cómo se la podemos contestar en este minuto? Muchas gracias, guías espirituales. Bien. Dentro de las próximas semanas, ¿qué podemos ver? Que depende de ti. Vas a comenzar a darte cuenta que esto depende de ti. Que no nos podemos quedar esperando a esta persona. Sin embargo, insisto, tú tienes que hacer tu trabajo independiente. Pero dentro de los próximos meses va a ser los cambios un poco más reales. Unas transformaciones un poco más reales. Te dice, no necesitas preocuparte. Pero sí te dice, reconsidéralo. Si es que tú crees que es como que las opciones todavía están abiertas. No te dicen, oye, Tauro, sale arrancando. Pero si te dicen, reconsidera también la forma en la que estamos haciendo las cosas. Quizás es hora de evaluar tu camino. Pero si es que tú crees que esto sí es para ti. Puede haber algo aquí para ti. Pero haciendo el proceso de sanación personal. Y permitiendo que la otra persona lo haga. Y si es que tú crees que aquí no hay nada para ti. Y esto solamente te ha provocado dolor. Ya es hora de reconsiderarlo. Esa es la invitación. Vamos a darte un poco de consejo antes de irnos. Muchas gracias, Tauro, por estar aquí. Espero que esta lectora te esté ayudando. A reentender esto. O que te pueda ayudar de una forma u otra a sanar. Todo esto también tiene que ver con la cuota de esfuerzo que pones tú. Las cosas que estás dejando atrás para dirigirte a donde sí quieres ir. Y poder tener esta oferta de estabilidad con esta persona. Si es que así lo quieres. Esto significa tener trabajo en conjunto. Y que ambas dos personas se predispongan a trabajar de la forma más constructiva. Eso implica comunicación honesta. Hablar acerca de lo que me pasa. Cómo podemos cambiar las cosas. Qué podemos hacer para mejorar nuestra relación. Tener conversaciones honestas, sinceras acerca de lo que está pasando entre nosotros. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para Tauro? Vamos a tomar este antes de terminar. Dice, deja de hacer cosas que no están alineadas con tus valores y principios. Reconectate con quien eres y empodérate. Muchas gracias Tauro. Esos serían los mensajes para ti el día de hoy. Nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lectura. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá.